¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, hermano. Un gusto. Sí, por decirlo ahí, a mi esposa. ¿Qué me acuerdo? Hemos venido el día de hoy a visitar acá a nuestro amigo Pildorita. Ha sido una persona que tiene un gran don y que ha desarrollado este gran don del manejo de escena, de público. Ellos son los llamados cómicos ambulantes, en donde expresan su arte en las calles a las personas. Y así se gana la vida para mantener a su papilla. Entonces, con Kimber le hemos conversado y precisamente el día de hoy hemos venido a visitarlo. Él está un poco delicado de salud y creo que en estos momentos es importante compartir, sobre todo, con estas personas que realmente necesitan, ¿no? Un apoyo de un amigo, de cualquier persona, porque esto da vueltita y en cualquier momento uno puede necesitar. Primero, gracias a Dios por esta oportunidad para conocer a este hombre y ahora nuestro amigo. Es una bendición también para compartir un poco de tiempo con él y un mensaje de amor y esperanza, que estamos a su lado y Dios también es con nosotros. Sí, es importante. Bueno, ¿y cuál es tu nombre? Porque yo, Pildorita, Pildorita, todo el mundo, si tú preguntas por Pildorita y todo Ucayali, acá está Pildorita. Pero seguro que su nombre no lo conocen, yo no lo conozco yo. ¿Cuál es tu nombre? José Luis Río Vázquez. José Luis Río Vázquez. ¿Cuánto tiempo, cuántos años te dedicas al arte de la...? Son 45 años en la vida artística. Tengo 51 años de vida. Desde muy niño yo me he dedicado... ¿Eres de Ucayali tú, de Ucayali? Sí, de Ucayali. ¿De Ucayali, de Ucayali? Sí, de Ucayali. Pildorita. ¿Y por qué Pildorita? Porque soy de trascendentes circense. Y a mis papás, a mis abuelos, fueron de circo, alcivos, entonces... Y ahorita, porque era chiquitito. Usted era el más pequeñito. El más pequeñito. ¿Y tus hermanos, alguien, se dedicó al arte? ¿O tú solo? Y mi mamá. Mi mamá, mi mamá, es circense, tenemos los diplomas, tenemos el reconocimiento también. De acá ya sé de Ucayali, que hace poco nos dieron en el pasado. Y así, pero... En esta situación que me encuentro, a veces los amigos no aparecen. No hay, a veces... Pero hoy día hemos venido para alegrar el Pildorita. Hemos venido para otra cosa. Claro, gracias. Si te pones triste, ya nos regresamos, ya. Después ahí se ríe. Bueno, hemos traído tres bendiciones. Gracias. La primera es una canastita de vidrio, es algo que vamos a entregarle después a la señora para ti. Ahí pone la mesa, en la mesa, en la camita. La otra bendición es que te vamos a entregar un apoyo económico de 150 soles, con mucho cariño. Acá no se pide absolutamente nada. Ahí está, para... Entregámoslo a ti, porque si no tu señora se desaparece más tarde. Y ya, 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 no me estaré mal coronando, le cuento a mi señora. Y con mucho cariño, este, Pildorita. La tercera es para que no te olvides que hay un Dios arriba. Nos faltará dinero, nos faltará salud, nos faltará todo. Pero tú y Dios, no importa qué religión seas, no interesa qué religión seas. Es el problema tú, de frente con Dios. Pide a Dios en tu corazón, por ti, por tu familia. Y ahora por nosotros también, para seguir ayudando. Y que en un momento podamos regresar también con un poco más de ayuda para ti. Y esto es con mucho, con mucho aprecio. Que Dios te bendiga. A seguir adelante, a luchar, la fuerza. Mientras hay vida y esperanza, así que a seguir adelante. Y eso es lo que te podemos mencionar. Y otra cosa importante también. Todos los que son amigos, todos los que dijeron ser amigos. Todas aquellas personas que en algún momento, que todavía tienen que estar en salud. Vengan a visitar acá a su amigo Pildorita. Vénganlo acá a ver. Aunque no traigan nada, no importa. Pero vengan a preguntarle a Pildorita cómo está. Llámelo por teléfono. Es importantísimo. Hay veces, esa cosa es mejor de las cosas que uno puede matar a traer. Porque todos entendemos que hay momentos que uno no tiene. Pero qué. Si puede darte un tiempo. Se puede dar un tiempo. Eso es lo que sí podemos hacer. Siempre hay tiempo para compartir. Soy el cómico Pildorita. José de Río Vázquez. Muy poco me conoce. Como dice el señor coronel. Tienes un tiempito al menos. De venir. Pasar un rato conmigo. Conversar. No solamente todo es material. No solamente es tener algo. A veces si me conoces. Ven amigo. Si tienes ganas de apoyarme. Te nace del corazón apoyarme. No puedes hacerseña ni tú. Vamos a hacer algo inusual. Nunca lo hemos hecho. Nunca lo hemos hecho. Son 15 años nosotros de ayuda humanitaria en todo el país. Pero nunca hemos hecho esto. Vamos a pedirle acá a Pildorita por supuesto de las reservas de que sea fuerte. Un chistecito pequeño. No más va a ver de su arte. A ver de su cosecha. Ahora todos ustedes salen el chiste del pescado. No, no. Quédese en un spin. A la próxima. Muy bueno. Un aplauso para Pildorita. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Estimado Pildorita. Muchas gracias.